Parnaval de Concordia, la barbinazca, comparsa de Beatriz, suena, suena, batería, TNT. Parnaval de Concordia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a premiar, Mati, al pasista masculino ganador y también a la pasista individual. Atención. Ok. Comenzamos, Ale. Comenzamos, Ale. Comenzamos, Ale. Comenzamos, Ale. Comenzamos, Ale. Comenzamos, Ale, Cristina. Comenzamos, Ale. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, en cada casa, arriba empeñadores. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, en cada casa, arriba empeñadores. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, en cada casa, arriba empeñadores. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, en cada casa, arriba empeñadores. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, en cada casa, arriba empeñadores. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza. Carnaval, si muestro la belleza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza, la delicadeza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.